Sandro se había rodeado de halos de misterio permanentemente y creo que, yo no sé si se los terminó creyendo, terminó actuando su personaje. Lo que tuvo Julia Visiani, creo que fue la primera mujer que se animó a darle esa dimensión y obviamente estaba resentida, fue prácticamente echada, como si hubiera sido una empleada, no sé si me entendés, no terminó como una relación en la que hubiera habido amor, convivencia, nada por el estilo, terminó prácticamente como si fuera una empleada, no sé si me entendés. Una cosa muy terrible por parte de Sandro. No sé si, creo que Julia Visiani se llevó a la tumba un secreto que yo no estoy autorizado a revelar, porque siempre me lo contó en intimidad y... ¿Y te pidió que no lo reveles? Y me pidió que nunca lo cuentes. Que era una situación que ella vio de Sandro y que ella lo guardó, pero como le costó mucho revelarlo, yo tuve una buena relación con Julia y un día me dijo, con un solo elemento, te lo cuento para que nunca jamás lo cuentes. Y yo le voy a cumplir la palabra, nunca jamás se lo voy a contar. Qué desafío para un periodista, ¿no? Tener una información tan valiosa y no revelarla. Nunca jamás lo voy a contar. Y te preguntaba qué te había parecido Julia Visiani, precisamente porque la serie biográfica, como se llama ahora la biopic de Sandro, la mostraba como una villana. Entonces, precisamente por eso, su hija, en este momento, está iniciando acciones legales para demandar judicialmente a quienes armaron los guiones por medio millón de dólares. Sí, yo no conozco a la hija. Julia fue amorosa con Sandro, muy amorosa. Fue una mujer realmente muy sufrida. Lo que pasa es que ella decidió la separación. No es que Sandro lo decidió, lo decidió ella cuando descubrió ese secreto que yo nunca voy a revelar. Y que fue varias veces a tu programa, precisamente en donde en las ventas era el gran secreto guardado. Y va a seguir siendo un gran secreto. Podemos ver la historia. Y compartir la entrevista. ¡Muestra idea! Detrás de la puerta de su habitación, un secreto. Un secreto que nadie se animó a contar. Habló varias veces, pero nunca lo había confesado. Por primera vez, la mujer que compartió 12 años con Sandro cuenta la verdad. Hay cosas oscuras que uno guarda en un lugar chiquito del gran zombi. Y bueno, hay cosas que no se pueden decir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué decidió que una mujer se separase del hombre más amado y más sexy del país? ¿Qué escondió Sandro detrás de la puerta de su habitación? Por única vez, por única vez trataremos de develar el escandaloso secreto de Sandro. Para llegar hasta ese gran secreto hay que sumergirse en la historia amorosa de Sandro y su ex-mujer, Julia Bicciani. Julia Bicciani. Ella estaba casada y con hijos. Pero un día, Julia decidió echar todo por la borda y seguir a Sandro. Y llamó al chico que manejaba el coche, que era un Renault Gordini, preparado, qué sé yo. Esta noche suspendí la cita que tengo porque no voy para allá. Voy a llevar a las señoras a la casa. Yo no me quedé, mamá también. Cuando yo salí, me agarró de la mano. Agarró la mano de brazo y me dice, te quiero ver, por favor, te quiero ver. Pero no puedo. Bueno, así que esa noche a mí no sé lo que me pasó. Yo no dormí, no tenía quien contarle nada. Yo con el papá de los chicos estaba mal. No era fácil estar junto a Sandro. Aún en la casa de Banfield y detrás de la muralla, la pareja no estaba tranquila. Muy pocos sabían de la relación. Sandro quería esconder el amor con Julia por sus fans. Igual, decidieron casarse. ¿Cómo se sentía Julia siendo el misterio de Sandro? Y a veces un poquito mal, porque yo tengo dos hijos. Él se casó conmigo, sí, vía México. El papel lo tiene él. A Sandro le preocupaba más su carrera que su vida amorosa. Su representante y algunos periodistas eran los que inventaban romances para mantener a las fans tranquilas. Sandro seducía en todo momento a las mujeres. Nosotros cuando nos casamos dijimos, vamos a hacer un pacto. Yo recién divorciada. Él con sus fans, que creía que él teniendo mujer, y no es así. Ya las fans no lo iban a querer más, no lo iban a ver más. Ideas raras. O sea, para él era más importante su carrera que su vida. Eso mismo. Por eso digo que quizá Sandro se olvidó de Roberto Sánchez. Se olvidó de mi vida. Gracias. Gracias. Lo que hice con Susana Jiménez, yo iba, pero nadie me conocía. Yo estaba ahí. Vi muchas secuencias. La única que me dijo que no fuera, cuando él había muchos besos, había pasado algo, pero se sentiría molesto. Todo era un misterio. Pero todavía no vamos a develar cuál es el secreto jamás revelado de Sandro. En segundos, nos vamos a meter en la casa de Banfield con todos sus misterios. Sí, en segundos, vamos a entrar en la habitación del ídolo máximo del país. Gracias. Gracias. Todo era un misterio. Sandro no podía o no debía estar de novio o casado. Ir esquivando el mundo traía problemas. Íbamos en el auto y él bajó la mano. Y soy mate, quemé la media, me dijo. Bueno, dimos vuelta, como, viste, como una cámara lenta. No te asustes, no te asustes, no va a pasar nada. Quedamos con el techo para abajo. Él salió, pudo salir, yo no podía salir. Ni siquiera podían estar de vacaciones y tranquilos. Sandro acrecentaba el misterio y utilizaba todos los recursos. Compró una carpa, que se la regaló después a mi sobrino. Armó una carpa, cerca de la casa de mi hermana. Yo le llevaba la comida con mi hermana, todos, viste. ¿Y vivía en la carpa él? Sí, antes de los shows, venía antes de los shows. Tenía que decir, yo una vez le agarré un agua que vino, pero mi papá no sabía nada y tenía que actuar. Un problema que tuvieron que sortear eran los hijos de Julia Visiani. Ella había dejado todo por seguirlo. Yo con mis hijos, por eso eso fue una de las cosas que sufrí muchísimo. Él me decía siempre, más, vos sos muy madre, muy madrasa. Yo estaba con mi hija, pero mi hijo sufría demasiado solo, no quería, viste. Tenía un problema terrible. ¿Por qué cambiaste a tus hijos por Sandro? Porque lo amabas más que... Yo lo amé él, no que lo amaba más, no, pero lo quise por la manera de ser de él, como era él, como yo viví cosas que no había vivido. Pero en esta misteriosa relación, el tema hijos no estaba en los planes de Sandro. Nunca quiso tener chicos y Julia lo aceptó. Él era reacio a los hijos. Él decía que había que estar muy capacitado para tener hijos. ¿Podría tener hijos? Yo creo que sí. Si bien Sandro entre 1969 y 1981 trabajaba mucho y los viajes eran continuos, había tiempo para las pequeñas cosas y para los detalles íntimos de todos los días. ¿Te acostaban temprano o tarde? No, tarde, tarde. Acostumbramos siempre cuando... Él me había comprado una... Me gustaba siempre tomar un cafecito con leche a la noche. Él me hizo comprar la leche en polvo, me voy a decir la marca. Y siempre me hacía un cafecito con esa leche antes de acostar. ¿Era de regalarte cosas? Sí, la ropa me la traía toda. Él venía de afuera, traía las valijas. Nos sentábamos en el suelo antes del comedor, en el living. Nosotros en el suelo sentados, empezaba a abrir las valijas y sacaba cajitas de fósforo. Te amo, gorda, te quiero gorda. Y tanto eso como un roble, como... A mí no me importó nunca. Él me dijo, mira, vos sabés que vos tenés lo que a las demás le faltan. Digo, ¿por qué me dices eso? Si algún día lo vas a entender, me decía. Sí, sería por eso que yo no llevo la punta a esas cosas. No me interesaron nunca. En algunos segundos conoceremos la relación de Sandro con su madre y la separación de Julia. Para el secreto más escondido de Sandro, falta poco. Muy poco. Algunas informaciones dicen que la relación de Sandro con su madre era muy buena. Otras, que Irma Ocampo de Sánchez era una madre posesiva. Alguna vez Sandro dijo, soy hijo único y mi madre tenía toda la ternura del mundo, pero no quería fotografiarse conmigo. Cuando Julia vivía con Sandro, la madre no estaba en la casa. ¿Se llevaba bien con vos, la mamá? No. Mira. O sea, sí, bien, bien, bien. No, nunca pasó en un sim, no nada. Pero ella estaba fastidiosa porque no hubiese querido que el hijo se casara nunca. O sea, estaba celosa. A veces Roberto me dijo, no, porque sos vos, porque a mí no me conocía. No porque sos vos, porque hubiese sido cualquiera. Y si no, no, ella no quería. Me gustaba. ¿Y cómo era la relación con su madre? ¿Era buena, mala, regular? Tensa, conflictiva. Sin hablar. Poco a poco, la historia de amor de Sandro y Julia se fue enfriando. Y Julia dice que lo dejó. Porque yo viví cosas tan lindas con él. Si me tendrías que preguntar ahora, nunca estuve con nadie, hace cuántos años estoy sola. Fue el amor de mi vida, porque realmente lo quise, lo quise mucho, lo amé. Y te tengo que decir que lo amo, no sé si lo amo. Pero que tendría que vivir otra vez con él, no. Pese a todo, Sandro y Julia habían firmado un documento, en el que el cantante se comprometía a dejarle algunas cosas. Me dio algo, un coche, un departamento, en ese tiempo 10.000 pesos. Y yo hice un tema, pero precioso, que dice mucho en ese tema. Aquí estoy, abre tu puerta. Hoy me hice mujer, no soy aquella. Vengo a que me devuelvas mis besos, a devolverme mi ternura. O sea, Dios quiera que... Bueno, algo así dice el tema. Y yo ya me cansé de ser la estúpida. Dejo mi lugar a alguna otra. Y quiera Dios, no se dé cuenta que escóndese el amor tras de la puerta. Sandro, después de la ruptura, dijo... Se dijeron muchas cosas. Que la tenía secuestrada y que me avergonzaba de ella. Desde el comienzo puse los puntos bien claros. Si quería a Sandro, tenía 10 minutos. Si venía por Roberto Sánchez, tendría que esperar 10 años. Un día ella me traicionó. Y eso es algo que jamás pude perdonarle. ¿Cuál fue la traición? ¿En qué falló Julia? ¿Era una mentira más? El escandaloso secreto de Sandro. Pero como la vida misma de Sandro, esta historia tiene un misterio. Un secreto que la ex mujer guarda. Por momentos, Julia quiere decirlo. Y por momentos, intenta callar. ¿Por qué Julia lo dejó? Hay cosas oscuras que uno guarda en el lugar chiquito del corazón, ¿viste? Y bueno, hay cosas que no se pueden decir. ¿Vos descubriste algo en algún momento? Fue un tiempo... Y yo sé... No sé. No sé contestarte. ¿O vos siempre lo dudabas eso? No, 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 no. ¿En algún momento apareció esa sombra? Claro. ¿Sí? ¿Que no era otra mujer? No, no. ¿No era otra mujer? No, no. Para eso de que salió con una, con la otra, con la otra. No, mentira. ¿Qué era un hombre? ¿Quién? No. ¿La sombra? No, no, no. No, no. ¿Era una cosa oculta? No. Cosas que no iban conmigo, no sé. O sería yo la extraña, no sé. No. ¿Pero qué tan graves eran para que no vaya con vos? Bueno, no sé, no puedo hablar más. No puedo. Por favor. ¿Qué pasó detrás de la puerta de la habitación de Sandro? ¿Qué era la cosa que escondía, oscura, que fue tan grave como para que a vos se te fuera el amor? Es una cosa que uno tiene, ¿viste? Como cuando ves un cielo celeste y pasa una nube gris y no te gusta. ¿Qué te puedo decir? Chiche. No puedo decir más. ¿No se puede decir? ¿Es inconfesable? Quizá alguna vez merecida. ¿Homosexualismo? No, 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 no me dejes hablar más, por favor. Ya me va. No, 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 no Gracias por ver el video.